Saludos, estimados amigos. Soy Andrés Vergara de la Universidad de Antioquia y hablaremos aquí de los infames entre el delito y el pecado, representaciones de los bajos fondos bogotanos por dos neofollitinistas, Jiménez y Osorio Lizarazo. Entonces, ya que hablo de neofollitinistas, es bueno recordarles que así es como he identificado a una categoría de reporteros que entre los años 20 y los años 30 del siglo XX estaban narrando la ciudad de Bogotá a través de sus crónicas, a través de unos relatos que estaban redescubriendo la ciudad para sus habitantes. Osorio Lizarazo y Jiménez, por la visión religiosa que tienen del mundo, van a presentar unas representaciones muy importantes, muy interesantes a partir de esa religiosidad. Este trabajo está relacionado con mi tesis doctoral. No hizo parte de la tesis, pero digamos que se desprende toda esa pesquisa de la cual se derivó el libro Historia del Arrabal. Ahí presentó en manera muy amplia el análisis de cómo esos cronistas representaban y trazaban una nueva cartografía de la ciudad. El objetivo aquí en este texto que hemos hecho para este volumen es analizar cómo los cronistas, influenciados por la religiosidad, representan a la ciudad, a los habitantes de esos bajos fondos, desde una visión dicotómica del bien y del mal, del mérito religioso, del pecado, y cómo confunden a veces el delito con el pecado. Desde esa perspectiva que ellos tienen, de esa visión que tienen de la prisión, por ejemplo, no sólo como castigo para los reos, castigo impuesto por el sistema judicial, sino también como una especie de castigo divino. Entonces, la prisión de alguna manera equivale para ellos, desde su visión religiosa, a un purgatorio. La metodología de este trabajo, comencé con la pesquisa para buscar las crónicas de ambos reporteros. Osorio Lizarazo y Jiménez, que fueron dos destacados cronistas de Bogotá en esa época. Jiménez, a partir de los años, por ahí del año 1934, y Osorio Lizarazo había empezado unos 10 años antes a destacarse como cronista en la ciudad. Entonces, comienzo la indagación por todas esas crónicas que ellos habían dejado dispersas en periódicos y revistas de Bogotá. Y luego comienzo a identificar dónde están esas representaciones desde lo religioso. Es decir, cómo aparecen Dios, el demonio, las iglesias. Encontrarse asuntos tan interesantes como la obsesión que tiene Jiménez por la representación de las campanas, como lo dice él, la voz para comunicarse con Dios o para llamar a Dios. Comienzo esa indagación y ya una vez tengo identificadas las crónicas que tratan esos temas, aprovecho el programa computacional Atlas T para ubicar esas representaciones en cada texto. Es decir, elijo las variables y a través del programa busco dónde están dispersas en los textos y así voy configurando todo el material para el análisis. Además de cuando ya lo localizo, por supuesto hago un ejercicio de lectura hermenéutica. Entonces ahí es donde entra el tema de la comprensión. Como método, en cuanto a partir de la lectura hermenéutica voy reuniendo todos esos elementos y voy construyendo todo el esquema para el análisis. Uno de los hallazgos para mí más interesantes en este ejercicio de análisis, en esta lectura hermenéutica, es constatar que en realidad sí va a ser muy influyente esa visión que ellos tienen de la ciudad desde esa perspectiva religiosa, donde lo religioso y lo legal tienden a confundirse para ellos. Por ejemplo, Jiménez, en una visita al patio de mujeres, una de sus crónicas, nos deja un epígrafe tomado de uno de los libros de devoción cristiana más conocidos, La Imitación de Cristo. Y nos presenta una cita del texto. También algunas veces conviene usar de fuerza y contradecir varonilmente el apetito sensitivo y no cuidar de lo que la carne quiere o no quiere, sino andar más solicitos para que esté sujeta al espíritu, aunque le pese. Y debe ser castigada y obligada a sufrir la servidumbre hasta que esté pronta para todo. Aprenda a contentarse con lo poco, a holgarse con lo sencillo y a no murmurar contra lo que es amargo. Esta crónica sobre el patio de mujeres resulta muy curioso que nos presenten en ese epígrafe al comienzo de la crónica esta cita de Kempis que evidencia cómo él, al entrarse en lugares tan sordios como las prisiones, en este caso la cárcel de mujeres, lo está viendo todo desde ese lente del muchacho religioso que era el mismo. En otro relato, también sobre un presidiario, Jiménez usó otro epígrafe del mismo libro. Y dice, el que es bueno haya bastante materia para dolerse y llorar porque ahora mire así, ahora piense en su prójimo, sabe que ninguno vive aquí sin tribulaciones. Aunque todo el texto consiste en el testimonio de un preso, el mensaje parece aludir a la prisión en general y apela incluso al sentimiento cristiano de los lectores para que se conduelan de sus prójimos, víctimas de tantas tribulaciones como las que relata el penado de la celda 17. Título de la crónica, por cierto, inspirada en un tango, en un famoso tango de la época. En otra crónica, también de Jiménez, veremos a Ernesto Ríos, El Palillo, que fue considerado uno de los más peligrosos tampones de la ciudad en esa época y que ha sido condenado a 11 años de prisión. El delincuente se muestra arrepentido y dispuesto a regenerarse. Entonces, aquí supuestamente está el testimonio en la voz del mismo presidiario. Entiendo ahora que en el crimen no está la alegría, que en el pecado no existe el amor, que en el vicio no se encuentra la tranquilidad y que sin la tranquilidad la existencia será una continua tortura y quiere modificarme. Tengo toda la capacidad para hacerlo pues precisamente como he sido vicioso y he pecado abundantemente, sé tomarle el sabor a las cosas buenas. Mejor, mucho mejor que quienes no han pecado y han sido comúnmente buenos y honestos. Ahí vemos pues como los planteamientos que hace el cronista a través del personaje porque haciendo un análisis del texto es fácil concluir que en realidad es el discurso del propio Jiménez que se lo atribuye al personaje. Pues como para advertirse en esas citas, él constantemente trata como de dejar una enseñanza cristiana también para sus lectores a partir de esas reflexiones. Para concluir, presentar algunas conclusiones y pensando en este método de la comprensión, podemos afirmar que desde una lectura hermenéutica en este trabajo se avanza hacia la comprensión de la sociedad bogotana en aquella época y de las relaciones de poder que se planteaban en estos relatos desde la dicotomía distinguidos infames, donde también entran otras dicotomías como la de los santos y los pecadores. Por ejemplo, este método comprensivo ha sido inspirado en el texto de Michel Foucault La vida de los hombres infames, donde él advierte cómo pudo establecer una aproximación a los reclusos de un hospital mental a comienzos del siglo XVIII, a través de los registros de ingreso y cómo esos textos que mostraban el instante en que el poder institucional había posado su mirada en aquellos infames. En nuestro caso, se trata de leer cómo aquellos cronistas desde una visión religiosa confunden el delito con el pecado y cómo en ciertos momentos muestran que los reclusos de la prisión, más que estar purgando las penas judiciales por los delitos que han cometido, están purgando su penitencia por ser pecadores y se les exhibe como en una especie de purificación espiritual. Así, la prisión o el asilo, por ejemplo, se equiparan a la idea que los cronistas tienen del purgatorio. De este modo, resulta muy significativo que en algunos casos aparezcan citas de libros religiosos y aún de la Divina Comedia en algunas de estas crónicas analizadas aquí. Y al reflexionar sobre las conclusiones de este trabajo, concuerdo con un planteamiento de Roberto Hercher a propósito del libro de Boynton sobre el nuevo periodismo. en las nuevas tendencias en el periodismo el diálogo central ya no es solo entre periodismo y literatura como ocurría en el nuevo periodismo. Pues hablamos del nuevo periodismo o nos remitimos a ese nuevo periodismo del año 70 acuñado por Tom Wolfe. Ahora es también entre el periodismo literario y las ciencias sociales. Este es el planteamiento que nos hace Roberto Hercher a propósito de esa obra de Boynton. Ahora ese diálogo es también entre el periodismo y las ciencias sociales. Sin embargo, tras mi análisis de los relatos de esos cronistas a los que he llamado neofoyetinistas y bueno, lo he llamado neofoyetinistas porque ellos utilizaban todas las estrategias de la literatura de Boynton que estuvo tan en boga en el siglo XIX en Europa pues y que irradió mucho también en el periodismo de América. Ellos utilizan esas viejas técnicas de la literatura de Boynton para atrapar a sus lectores con sus relatos sobre el entorno bogotano. Entonces, ellos pues se puede concluir que ellos hace casi un siglo ya estaban planteando unos diálogos que iban mucho más allá de las relaciones periodismo-literatura y una buena prueba de ellos son los relatos sobre los bajos fondos bogotanos plasmados por Jiménez y Osorio Lizarazo donde a través de sus relatos trazaron una nueva cartografía de la ciudad de la cual esta pesquisa sobre las relaciones entre el pecado y el delito son apenas una muestra de ello. Esto es como en síntesis lo que se plantea en este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!